¿Cómo va todo? Danza con duro ¿Quién canta? Don Omar El tema Danza con duro del cantante puertorriqueño Don Omar Chilcho hace tanto que no me Hacés sonreír con tu grito mexicano ¿Cómo grito mexicano? Grito, mire, homenajeando a este hombre Que es un tema puertorriqueño ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le parece? Pero siempre te salen igual, Chucho ¿En puertorriqueño? ¿Eh? ¿En puertorriqueño? ¿En puertorriqueño? Ah, es así en puertorriqueño Usted no sabe ¿Aún fue a puertorriqueño usted? No, a ver, ¿cómo se haría en Francia? En Francia Sería, por ejemplo, algo como ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le parece? Eso es... Ahí va Ese es más francés Pero para el lado de... Más cerca de... Como que no... Y para allá, ¿no? Ajá Bueno, está bien Vamos a dejarlo ahí ¿Sabés dónde está la luna, Chucho? No En el signo de acuario ¿Y eso? El signo de la amistad Del altruismo Muy rebelde Muy independiente Y esa independencia a veces lo torna un poco egoísta Pero un signo sumamente positivo Esta es la luna en el signo de acuario Es muy buena para hacer cambios Es muy buena para juntarte con amigos Conocer gente Eso es la luna Y hablando de luna ¿Viste? Porque dije luna, luna llena, dieta luna No, nada que ver No, lo que quiero es un mate Ah, bueno Igualito entonces ¿Usted está tomando hierba silueta ideal cabral? Obvio ¿No se nota? Pero cómo no, se está notando sin duda Claro, desde que tomo silueta ideal Se nota Realmente, está quedando espectacular Verónica Lavalle Silueta ideal cabral es la manera más fácil de ponerte en línea Silueta ideal cabral, te sentirás muy bien Bueno, ¿cómo viene este ranking, Chucho? El ranking, bueno, este A veces más vale ni hacerlo, pero bueno Este, tercer lugar, Verónica Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene Cuidado Chucho Chucho No, pero no es el más seductor hoy No, bueno, bueno, no importa, no importa El garronero sos vos, Chucho Tercer lugar Déjelo, 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 déjelo Escorpio Segundo lugar Me encanta el segundo lugar Usted ya sabe, segundo lugar, quién está Cáncer Cáncer Opa Escorpio Cáncer Bien, primer lugar Capricornio Vamos a, tenemos por ahí a ver si hay fotos para compartir El primer lugar para el garronero más grande que es de Capricornio y se llama Chucho Morales Por acá, por ejemplo, dice, hola Verónica, ¿sabés qué? Yo soy de Tauro y me encanta pedir la chapa en todo Dice, pero no soy garronera, el que es garronero sin duda es mi esposo que es de Capricornio, garronera en todas las muestras que va al supermercado Está buena esa, está buena, se hace el almuercito, la picadita, un domingo, no, nunca le había hecho, ¿eh? Va por las promotoras a ver qué dan Sí, 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 claro, no, digo, no, bien, bien, bueno, Vero, hoy te hemos invitado, tenemos que apurar todo Bueno, está bien, vamos a, primero lo que yo te quiero decir Sí Que si estás necesitando muebles o cuestiones como electrodomésticos, colchonería, mueblería En una palabra, todo para tu hogar, la mejor financiación, los mejores precios y atención personalizada ¿Qué oferta tiene Punta Unión? Hermoso Somier Divino, de dos plazas de resortes, por tan solo 5.990 pesos Sí, escuchó bien, colchón y box, por tan solo 5.990 pesos, solo para quienes pidan la oferta de Verónica a la Valle Muy bien, muy bien, bueno, Chucho, ¿qué foto tenemos? Vamos a seguir ganándome el sueldo, la foto está presentada por Polifilms Porque cuando manejo no quiero sorpresas desagradables, por eso decidí protegerme con láminas Polifilms ¿Quiénes son estas niñas? Estas niñas están enviadas a través de asíestudia.com.uy y a través del Facebook es Antonella Camacho En mi casa en un aljibe en Cerro Largo, qué lindo Cerro Largo para ir a agarronear Pasear No, ir a agarronear, pero yo nací el 30 de anero del 2003 y mi hermana el 16 de septiembre de 1994 Acuario y Virgo Antonella Camacho entonces en Cerro Largo, qué lindo Cerro Largo para ir a agarronear No conozco Cerro Largo yo Bueno, vio, si esta familia Camacho me invita, yo después le mando fotos para que conozca Cerro Largo, Vero Te vas a ver si podés tomar agua de la aljiga si no estás seco Sí, me llevó, obviamente, Acuapura Bueno, quiero decirte que si estás cansado, querés divertirte, andate con tu pareja o con tu familia a la hostería El Saibo Allí te solucionan todo, no hay como renovar las energías junto a la naturaleza, ¿verdad Chucho? Con esa voz que hacés de pajarillos Exacto, pero aparte el otro día vi unas chichis de 75 años, eran cuatro Chichis Sí, claro, yo soy chucho, las chuchis, las chuchis, 75 años, no sabe lo lindo que la pasamos allí Las vi a lo lejos y disfruté realmente lo que es el paisaje del Saibo El teléfono de informes ¿Vas a creer que en el Saibo solamente va gente mayor? No, 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 pero estás chichis El teléfono de allí es 4352-0495-elseibo.com.uy Puede ir con amigos, con familia, con aquella que no es legal Con quien quiera puede ir al Saibo Perfecto, y ahora voy a presentar al invitado que siempre nos viene a traer ¿Cómo era antes esta famosa o famoso? ¿Cómo está ahora este famoso o famosa? Para eso está este genio Marcel Lasset ¿Cómo andás Marcelito? Hola, ¿cómo estás? Pero mostrá el look que tenés Todo combinado, ¿viste? Todo combinado Con la escenografía, mirá, yo pienso en todos los detalles ¿Estás yendo a Buenos Aires y viniendo constantemente? Estoy viviendo allá, allá y acá, voy y vengo, así que feliz ¿Ah, estás viviendo allá? Sí, o sea, allá y acá Lo estoy reinstalando de a poquito en Buenos Aires ¿Y cómo se hace eso? Y nada, viajo todo el tiempo Claro Claro, trabajo allá, acá Hay que tener energías para ir Totalmente, igual te canso un poco, pero me gusta Claro, te gusta Recién tengo 40 años, así que imaginate Claro, más bien Bueno ¿Qué tenés para contarnos en el día de hoy? Bueno, nos vamos a remontar al año 1970 ¡Upa! Vos tenés que acordarte Seguramente Tapa de la revista Gente ¿Vos sabés que esa revista me acuerdo como si fuera hoy? Mirá, ¿quién es esta mujer? Susi Susana Jiménez Aunque no lo crean Aunque no lo crean Tenía 25 años Y fue cuando hizo la publicidad famosa de shock El jabón cadum El jabón cadum, perfectamente Acá tenemos más fotos también para mostrar Que fue una revolución Una revolución Ella era modelo en ese momento Y esta publicidad La lanzó a la fama Ahí Estamos viendo acá las imágenes Mirá, perfectamente Bueno Te cuento En aquel momento Susana tenía de medidas 85, 60, 85 La revista Gente le hizo una nota Susana Era un día de lluvia Y estaba de muy mal humor Y lo dijo Estoy de un humor horrible No sé por qué Soy así ¿Viste? Ciclotímica De pronto la gran alegría De pronto la mufa Como buena acuariana Y le invitó al periodista A tomar un vaso de vino Viste que ya le encanta el vino Que ahora últimamente Dice que lo ha dejado un poco Que viene bien con la lluvia En aquel momento Tenía 17 años Y... Perdón Tenía 25 años Se había casado a los 17 Tiene una hija de 7 La única hija, Mercedes Y cuando le preguntan Sobre el casamiento Susana responde El casamiento Una idiotez Me casé sin tener La más remota idea De qué cosa es la vida Y sin muchas ganas Nos fuimos a vivir Mirá que interesante Con su primer pareja A Montevideo Acá a Montevideo Mirá, no sabía eso A un departamento Chiquito, chiquito Pero no feo Yo tenía que cocinar Lavar Que se yo hacer de todo Y hasta ese entonces No había hecho nada de eso El marido Según ella Era súper celoso Y nunca fue feliz con él Ahí nació Mercedes Un día Decidieron separarse Susana Agarró sus cosas Sus valijas Agarró a Mercedes Y se fue a Mar del Plata A vivir con su mamá Así que fue En el año 70 La revista Gente Bueno Pasemos a Seguimos con Susana Jiménez 11 años después Año 1981 Revista Flash Que acá estamos viendo La tapa de la revista Flash La foto de arriba Pueden ver a Susana Jiménez Besando a Ricardo Darín Su pareja de entonces ¿Sabes dónde fue El primer beso de Susana Con Darín? ¿Dónde? En la boca obviamente En el cumpleaños Número 40 Del uruguayo Carlos Parciavale Mirá vos Bueno Como en su vida Está bastante conectado Uruguay ¿No? Te das cuenta Por los dos lados Este Al principio Habían como una docena De fotógrafos Susana los puteó Un poquito Después como que accedió Y al final Darín se la terminó Llevando en su auto Con rumbo No sé si eres conocido Yo pienso que conocido Ya sabemos a qué Bueno Y seguimos En el mismo año Año 1981 Tapa de la revista TV Guía Un trío Que fue también Cuarteto con Olmedo Que acá no está Susana Moria Y Porcel Estaban en Mar del Plata Rompiéndolo todo Con una obra Que se llamaba No rompan las olas Con doble sentido Y los tres coincidieron Esperábamos este éxito Porque somos los mejores Y Moria dijo Que era su estilo Vamos a filmar en cine Dos guapos del 900 Haremos de dos mujeres De la noche Porque para hermanas Carmelitas No damos Tal cual Y bueno Estos son Tres etapas De Susana Jiménez Que acá la van a ver También en bicicleta Estamos viendo acá En bicicleta Junto a Moria Mirá Moria Más flaca Que Susana Ahí Susana Tenía 35 36 años Y Moria Ahí debería tener 34 Porque creo que Susana le lleva Dos años Y bueno Y pasemos a lo último Vamos a mostrar Imágenes de famosos Eso me encanta Tenés por ahí ¿No? Sí Bueno La primera imagen La primera imagen Una actriz de Hollywood Ahí está Estamos viendo ¿Quién será? Es la única Que yo adiviné Cuando me la mostraste Te digo más Te digo más Falleció En el año 2011 A los 79 años De edad Tuvo un montón De matrimonios Con la misma persona Totalmente Filmó una película Muy famosa Entre tantas Cleopatra Por ejemplo Ya es muy fácil Liz Taylor Cuando era chica Bueno Pasemos al segundo O sea A la que más Reconocí Que sí es Liz Taylor Fue a ella Pero mirá esto Yo no reconocía Mirá este bebote Lo que era Mirá Es impresionante ¿Quién puede ser? Yo no lo recono Hoy tiene 50 años Y nació un 18 de diciembre De 63 Desde el signo de O sea que está por cumplir 51 Sagitario Sagitario Ahí está mirá Parecía una nena Una nena Sí Pero es un varón Está felizmente casado Con una bella actriz Con una mujer Que tiene los labios Más carnosos Y más lindos del mundo Su mujer Y para mí Él es uno de los hombres Más lindos Aparte con 50 años Un maduro La verdad Perfecto Y por hoy Sí, sí, sí Precioso Brad Pitt Brad Pitt Seguimos mostrando Bueno La tercera imagen Este hombre nació Un primero de abril De 1960 Tiene 54 años Está en pantalla ¿Quién puede ser? Y es un conductor famoso Muy famoso Argentino Argentino Él mismo Irreconocible también Sí Marcelo Tinelli No lo reconozco Ni a palo Increíble Y ahora sí que está Bastante difícil La cuarta y última Por hoy Nació el 28 de octubre De 1967 Tiene 46 años ¿Quién puede ser? En la segunda imagen Está más reconocible Me parece Ahí está Ahí está No, no la sacan Ahí no era tan Mujer bonita Como su película Que hizo años después Por supuesto Julia Roberts Sí Mirá lo que hace En las cirugías Te cambia la cara Por completo Es increíble Por completo Porque la única Que se ve que no estaba Muy cirugiada Era Liz Taylor Porque está igual de niña Creo que nunca se hizo nada Y más parecida que esa época Bueno, Brad Pitt Irreconocible Porque medio nena Acá el pelo Pareció una nena Y Tinelli Tinelli Nada que ver Increíble Y Julia Roberts Tampoco Me encantó A vos te encanta todo esto Nada que retrocedamos A vos te confundían Con Susana Jiménez En aquella época En las 70 Cuando ella empezó el shock Que yo una vez mostré Una foto acá Siempre andaba con minifaldas Tenía el pelo largo Y negro Morocho Y bueno Y también siempre fui A pintarme Y se usaban las pestañas Pintadas acá abajo Y a veces en la calle Me decían Decime shock O una vez entré a un teatro Y se creían que era Susana Después con los años No, nada que ver Pero bueno No, no soy Susana Ni tengo la plata de Susana Lo que más me gustaría Tenés la plata De Susana Pero el programa El tuyo es como el de Susana Porque el tiempo es tirano Viste que se le termina el programa Ya se ha terminado el tiempo Sí, bueno Tengo ascendente acuario Como ella Y tuvimos una vida Muy similar Porque fíjate Las dos nos casamos A los 17 Tuvimos un solo hijo Jóvenes Ella había sacado Una tapa de un disco Un long play En esa época Que yo me acuerdo Que yo estaba embarazada Todavía Porque ella es mayor que yo Y vi la tapa del disco Y dije ¡Ay! Como tengo yo! Y tenía toda la panza Estaba en bikini Con la panza llena de estrías Y cuando a los tres días Se la fui a mostrar A mi marido Ya no estaba la tapa Desapareció el mercado O sea O sea que de piel también Que no nos cede No teníamos mucha flexibilidad Bueno Separada de su primer marido No muchos amores Pero sí amores muy importantes Que dejaron marcado Yo creo que a ella La dejaron marcada Dos personas Sí, el último El uruguayo El uruguayo Jorge Rama Y Roviralta Y Roviralta Y otra cosa No Roviralta la dejó marcada Porque le sacó plata Obviamente No Darín Darín Bueno y Carlos Monzón Con quien filmó la película La Mari Hace 40 años Que se reestrenó Hace un par de semanas Acá en el río de la plata Ella tenía mucho pudor En que se reestrenaba la película Carlos Monzón Que fue su pareja Que se enamoraron en un set Fue una pareja muy hot Acuario y Leo El Monzón Leo Bueno Marcel La próxima Te esperamos Con más material Tengo muchísimo material Y bueno Me encanta Bueno y me encanta Que estés bien en Argentina Y que estés trabajando Te lo merecés Porque sos un luchador Bueno muchas gracias Hasta la próxima Gracias Vuelvo Dos minutos Con los 12 signos Vuelvo 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 Vuelvo